Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Este es un tema bastante complejo. Fideicomisos y legados. En inglés se denominan estates and trusts. Hoy les voy a explicar qué son estos, cómo tributan, para que usted pueda entenderlos. Póngase cómodo. El día de hoy hablaremos de los fideicomisos, herencias y legados. Antes de entrar en materia, primero analicemos qué es el fideicomiso. El fideicomiso es un acto jurídico de confianza en el que una persona entrega a otra la titularidad de unos activos para que los administre en beneficio de un tercero. En otras palabras, un fideicomiso es un contrato entre personas en donde una o más transmiten a otra persona sus bienes o una cantidad de dinero en el presente o en el futuro. La persona que recibe estos bienes o dinero puede utilizarlos para su propio beneficio o el de alguien más. Por ejemplo, el fideicomiso es un instrumento financiero muy común para el ahorro de la educación universitaria de sus hijos. Un padre o una madre de familia que pueden dejar un fideicomiso en donde sus hijos sean los beneficiarios y cuando cumplan una edad adecuada, ellos pueden administrar el dinero o alguien más sería asignado para que lo administre por ellos. Esto se denomina un albacea. Esto depende de lo que decida la persona que realice este fideicomiso. Entonces, ¿cuáles son las partes de un fideicomiso, de un trust? En primer lugar, tenemos el fiduciante o fideicomitente. Este es quien constituye el fideicomiso, transmitiendo la propiedad del bien o de los bienes al fiduciario para que cumpla la finalidad específica del fideicomiso. Después tenemos al fiduciario o albacea. Esta será la persona de confianza a cuya buena fe el fiduciario encomienda algún encargo reservado constituido en bienes para que éste los administre y dé el cumplimiento a la finalidad encomendada que va a ser la voluntad del donante. En tercer lugar, tenemos al beneficiario. Este puede ser una persona física o jurídica que puede no existir al tiempo del contrato o testamento, siempre que conste los datos que permitan su individualización futura. Se puede designar más de un beneficiario y beneficiarios sustitutos. Si el beneficiario no llega a existir, no acepta o renuncia, el beneficiario será el fideicomisario y, en defecto de éste, será el fiduciante. Por último, tenemos el fideicomisario. Es quien recibe los bienes fideicomitidos a una vez extinguido el fideicomiso por cumplimiento del plazo o la condición estipulada. En otras palabras, este sujeto no aparece en todas las regulaciones referidas al fideicomiso y será una definitiva quien reciba para sí los bienes en última instancia. Una vez concluido el fideicomiso, es decir, una suerte de beneficiario final. Entonces, en otras palabras, el fiduciante es quien transmite los bienes. El albacea es quien recibe y adquiere los bienes en propiedad fiduciaria. Después del beneficiario es quien recibe los beneficios del fideicomiso. Y por último, el fideicomisario es destinatario final de los bienes fideicomitidos. Parece un trabalenguas. Por eso le dije que era muy complejo entenderlo. Las personas pueden necesitar un fideicomiso para controlar no sólo que reciba sus bienes después de la muerte, sino también cómo y cuándo estos bienes serán distribuidos. A algunas personas les puede preocupar que sus herederos no tengan la habilidad de manejar adecuadamente una gran suma de dinero de una sola vez, mientras que otras personas simplemente quieren proteger sus bienes hasta que sus hijos alcancen la mayoría de edad, ya que sin madurez ellos podrían gastarse todo el capital que usted ha construido en este país. Un fideicomiso también puede ser una herramienta útil al manejar una planeación de la sucesión de un negocio familiar. Asimismo, otras personas establecen un fideicomiso principalmente para evitar el proceso de validación de un testamento, el cual varía de estado a estado y puede ser algunas veces muy largo y costoso. Ahora bien, existen dos tipos básicos de fideicomisos. Fideicomisos en vida, living trust, y fideicomisos testamentarios. Un fideicomiso en vida o un fideicomiso entre vivos se establece durante la vida de la persona. Un fideicomiso testamentario se establece en un testamento y se crea solo después de la muerte de la persona cuando el testamento está en vigencia. Los fideicomisos en vida pueden ser revocables o irrevocables. Los fideicomisos revocables les permite retener el control de todos los activos del fideicomiso. Y usted es libre de revocar o cambiar los términos del fideicomiso en cualquier momento. Mientras que los fideicomisos irrevocables, los activos que contienen ya no son suyos y por lo general no pueden realizar cambios sin el consentimiento del beneficiario. Los fideicomisos tienen que ver con ciertos objetivos. Existen algunos tipos de fideicomisos que son importantes de exponer. Primero, podemos comenzar con el fideicomiso de seguro de vida. Un fideicomiso posee una o varias pólizas de seguro de vida. Cuando una persona asegurada fallece, el albacea invierte sus ingresos del seguro y administra el fideicomiso en nombre de los beneficiarios. En realidad, un fideicomiso de seguros puede ofrecer cierto control sobre cómo se utilizan los activos de las pólizas de seguro después del fallecimiento. Asimismo, su fideicomiso de seguro se puede usar como parte de un plan de sucesión que es más amplio y este llega para toda la familia. Otro es el fideicomiso ciego o blind trust. Es un tipo de fideicomiso en vida en el que el otorgante y el beneficiario no tienen control ni conocimiento de los activos del fideicomiso o de cómo se administrarán. Un fideicomisario externo, que puede ser un individuo o una institución, tiene el control total de los activos del fideicomiso y cómo se comunica con el otorgante o beneficiario sobre lo que se compra y vende dentro del fideicomiso. Otro dato importante es que para evitar posibles conflictos de intereses, un funcionario federal podría establecer un fideicomiso ciego para administrar los activos privados que él o ella, su cónyuge e hijos dependientes poseen. Después tenemos el fideicomiso de jubilación. Es un fideicomiso especial, exento de impuestos que administra activos de contribuciones bajo planes de jubilación calificados. Ahora, también tenemos que tener claro que es un patrimonio. Este es creado tras la muerte de una persona. Aquí recoge y conserva los activos de un individuo, cubre todas las responsabilidades y distribuye los activos restantes al heredero. Entonces, ahondemos del impuesto sobre la renta del fideicomiso y herencias, ingresos de fideicomiso. Empecemos con los ingresos de contabilidad fiduciaria. Los ingresos de contabilidad fiduciaria se refieren a todos los dividendos, intereses, ganancias, ordinarias, ingresos patrimoniales, ingresos por regalías y cualquier otro ingreso que genere el fideicomiso para un año fiscal determinado. La importancia de distinguir los ingresos contables del corpus o principal del fideicomiso nuevamente radica en la diferencia única entre fideicomisos simples y fideicomisos complejos. Los fideicomisos simples deben pagar todos los ingresos contables al beneficiario del fideicomiso. Los fideicomisos complejos son mucho más flexibles ya que pueden pagar dividendos y capital a los beneficiarios o simplemente dejar que los ingresos contables se acumulen dentro del fideicomiso. Las donaciones caritativas solamente para fideicomisos complejos pueden ser deducibles si se pagan específicamente con los ingresos contables brutos del año en curso. Pasemos a la renta imponible fiduciaria. Los ingresos imponibles del fideicomiso o del patrimonio se tratan como ingresos imponibles para el beneficiario o el fideicomiso mismo. Pero no para ambos, debido a que el fideicomiso se le permite una deducción por distribución de ingresos por los ingresos pagados a un beneficiario. El beneficiario sería responsable de pagar el impuesto si el fideicomiso distribuye los ingresos. Ingresos netos distribuibles. El ingreso neto distribuible DNI es un ingreso máximo permitido que se puede pagar de un fideicomiso en un año dado según los términos del fideicomiso. Sin importar si un testamento u otro documento podría especificar un derecho de participación mayor para el beneficiario. Ahora, pasemos a los requisitos de presentación. En otras palabras, los montos para presentar los formularios. Los fideicomisos y herencias deben presentar una declaración de impuestos sobre la renta en el formulario 1041. El trust, los fideicomisos, deben presentar los impuestos sobre la renta en el formulario 1041 para cada año contributivo. Si el fideicomiso ha ganado 600 dólares en ingresos o tiene un beneficiario que es un extranjero no residente, en el caso de un fideicomiso de otorgante, suponiendo que el otorgante individual haya informado todos sus ingresos y gastos en su propia declaración de impuestos sobre la renta, formulario 1040, no es necesario que presente una forma 1041. Esto hace que el otorgante sea responsable del total de los impuestos según la declaración. Aquí no hay doble taxation. Ahora, llegó el momento de hablar sobre algunos datos de la presentación de declaraciones fiduciarias de impuestos sobre la renta. Primero tenemos el año fiscal. Un fideicomiso debe usar el año calendario que termina el 31 de diciembre. Un patrimonio puede elegir un año fiscal. Después pasamos el número de identificación del contribuyente. Cualquier fideicomiso requerido para presentar el formulario federal 1041, excepto los fideicomisos revocables o del tipo otorgante, deben obtener un número de identificación del contribuyente, TIN, Tax Identification Number, si necesita un TIN para el patrimonio de un difunto, si el patrimonio generará algún ingreso, o si el representante del patrimonio presentará una declaración fiduciaria de impuestos sobre la renta. Pasamos a la extensión de presentación. El formulario federal 8736 extiende el plazo de presentación de impuestos por tres meses. Se puede otorgar una extensión adicional de tres meses con el formulario federal 8800. Se puede otorgar una extensión de tres meses a las propiedades mediante la presentación del formulario federal 2758, que puede otorgar una extensión adicional de tres meses con un segundo formulario federal 2758. Después tenemos ingresos con respecto a un difunto. Si un beneficiario recibe ingresos que ganó, pero no pagó el difunto antes de la muerte, entonces estos ingresos se denominan ingresos con respecto a un difunto, y se informan en la declaración de impuestos del beneficiario. Y por último tenemos las multas. Se impondrá una multa por presentación tardía del 5% de los impuestos por mes hasta un máximo del 25%. Esta sanción se suma a cualquier sanción por pago tardío. Pasando del tema de plazos, las declaraciones de impuestos sobre la renta patrimonial y las declaraciones de impuestos sobre la renta de fideicomisos en el formulario 1041. Comparten la misma fecha límite de presentación de los contribuyentes regulares del 15 de abril del año siguiente al año fiscal real ajustado, más tarde para los días festivos y fines de semana. Se puede otorgar extensiones de tiempo por cinco meses si presenta una solicitud de extensión automática. Formulario 7004. Ahora, ¿cuál es el tratamiento fiscal de las distribuciones a los beneficiarios? Los ingresos del fideicomiso o herencias se graban al beneficiario como si hubiesen recibido los ingresos directamente de la fuente original y no del fideicomiso. En sí, en otras palabras, un ingreso ordinario estaría totalmente sujeto a impuestos. Los intereses exentos de impuestos permanecen libres de impuestos y las ganancias de capital todavía se tratan como ganancias de capital. ¿Cómo informan los beneficiarios los ingresos? 1. Dividendos e intereses, anexo B del formulario 1040. 2. Ganancias de capital, anexo D del formulario 1040. 3. Actividades inmobiliarias o comerciales se muestran en el anexo K1 y se informan en el anexo E, sujeto a restricciones de actividad pasiva. Es importante conocer dos problemas fiscales potenciales separados cuando se trata de planificación e impuestos fiduciarios y patrimoniales. Existe la Declaración de Impuestos sobre la Renta para Fideicomisos y Sucesiones, formulario 1041, y también la Declaración de Impuestos sobre las Sucesiones o Legadas, formulario 706. Las tasas en esta tabla de impuestos presentan un aumento sustancial en la tasa de impuestos para fideicomisos como resultado de la Ley de Alivio del Contribuyente Estadounidense, que también ha elevado la tasa máxima de las ganancias de capital para fideicomisos al 20%. El impuesto sobre Obamacare del 3.8% también se aplica a todos los ingresos por inversiones que permanecen dentro de un fideicomiso y no se distribuyen a los beneficiarios. Por lo tanto, este cambio en la Ley Tributaria tendrá un impacto importante en las estrategias de planificación patrimonial, tanto para los ricos como para la clase media. Los impuestos de transferencia o la clase media, o property transferencia, estos se refieren a los impuestos especiales que se pueden imponer cuando se transfiere una propiedad a otra persona, ya sea por donación durante la vida o por legado al fallecer. Por lo general, la propiedad transferida a un fideicomiso durante la vida puede estar sujeta al disident state, en este caso el donante, es decir, el sedente o la persona que financia el fideicomiso. Debe presentar el formulario federal 709, declaración de impuestos de donaciones en los Estados Unidos y transferencia de generación. Además, bajo ciertas circunstancias, la propiedad fiduciaria puede incluirse en el patrimonio de un difunto, para propósitos de impuestos sobre el patrimonio. En este caso, el representante de la herencia debe presentar el formulario federal 706, declaración de impuestos sobre las sucesiones, transferencia y omisión de generaciones en los Estados Unidos. Toda la explicación de estos términos usted lo va a encontrar aquí al final, para que no tenga ninguna confusión. Continuemos con los impuestos sobre la renta de los fideicomisos. La propiedad de un fideicomiso generalmente genera ingresos. La forma en que se graban los ingresos dependen de quién los recibe, o si el otorgante o el tenedor de poder, alguien que tiene el poder general de nombramiento sobre los activos del fideicomiso. Es decir, alguien que tiene derecho a decir quién lo recibe y ha retenido un interés en el fideicomiso. En general, los fideicomisos tributan como individuos a efectos del impuesto sobre la renta. Los principios fiscales generales que se aplican a las personas físicas también se aplican a los fideicomisos. Un fideicomiso puede obtener ingresos exentos de impuestos y puede deducir gastos. A los fideicomisos también se les permite una pequeña exención. Los ingresos grabados a un fideicomiso se informan en el formulario federal 1041, declaración de impuestos sobre la renta de Estados Unidos para las herencias y fideicomisos. El formulario federal 1041 se denomina declaración de impuestos sobre la renta fiduciaria, porque el fideicomisario, es decir, el fiduciario, es responsable de presentarla y pagar los impuestos adeudados. Ahora, ¿qué pasa con los ingresos distribuidos a los beneficiarios? Estos ingresos distribuidos a un fideicomiso se graban al beneficiario que los recibe. Los ingresos se transfieren en el formulario federal 1041, anexo K1, participación del beneficiario en los ingresos, deducciones, créditos, etc. El beneficiario debe declarar su parte de la renta imponible del fideicomiso en su declaración de impuestos sobre la renta personal, que es lo que todos sabemos, el formulario 1040. En cuanto los fideicomisos con intereses retinidos, están sujetos a impuestos para el otorgante o el tenedor de poder. Si el otorgante ha retenido un interés en el fideicomiso, por ejemplo, derecho de revocación o si alguna otra persona recibe un poder general de nombramiento sobre el ingreso o el capital del fideicomiso. Los ingresos sujetos a impuestos para el otorgante o el titular de la energía no se informan en los formularios federales 1040. Más bien, se informan en la declaración de impuestos sobre la renta personal del otorgante o del tenedor de energía. Formulario 1040. Luego se adjunta una copia del formulario federal 1040 a un formulario federal 1041 en blanco o en algunas circunstancias no se presenta ningún formulario federal 1041. Hablemos ahora del Income Taxation of States. Un patrimonio, un legado puede recibir o generar ingresos. La forma en que se graban depende de la naturaleza de los ingresos. Ingresos obtenidos antes de la muerte. Si un difunto era un contribuyente del método de efectivo, los ingresos recibidos real o implícitamente por el difunto antes de la muerte se informarán en el formulario 1040 final del difunto. Si el difunto era un contribuyente con contabilidad de lo devengado, los ingresos acumulados antes de la muerte se informan en el formulario 1040 final. Los ingresos obtenidos por el contribuyente pero no pagados antes de la muerte se informan en la declaración de impuestos sobre la renta del receptor de los ingresos. Esto se llama ingresos con respecto al difunto, IRD. Ejemplos de IRD incluyen salarios no cobrados, intereses acumulados en cuentas bancarias de individuos, pero que no han sido cobrados. Si el destinatario de un IRD es el patrimonio del difunto, se informa en el formulario federal 1041, la declaración de impuestos fiduciarios, por el representante de la sucesión. Si el destinatario es un beneficiario patrimonial, se informa el formulario federal 1041 en el anexo B y en la declaración de impuestos sobre la renta personal del beneficiario. Formulario federal 1040. Ingresos obtenidos después de la muerte. Los ingresos obtenidos por bienes patrimoniales después de la muerte se informa en la declaración de impuestos del patrimonio, formulario 1041, o en las declaraciones de impuestos de los beneficiarios que reciben la propiedad directamente del difunto, en su formulario federal 1040. Pues bien, la duración, complejidad del proceso depende del tamaño del fideicomiso, su propósito y el número de beneficiarios. Así que tome todos estos detalles en cuenta. Amigas y amigos, hemos llegado al final de este largo video acerca de los estates en trust. Usted puede verlo una y otra vez para poder entender cómo esto trabaja. Es importante que vaya aprendiendo y evolucionando en su entendimiento, en su profesionalismo, en el conocimiento tributario que en este país es tan extenso. Y por haberse quedado hasta el final de este video, va a participar en el sorteo del libro de Iniciando su negocio en Estados Unidos. Y aquí tenemos a la persona favorecida el día de hoy. Aquí está la persona ganadora. Muchas gracias. Por favor, dele un me gusta a este video. Suscríbase a este canal. Gracias por haberse quedado hasta el final. Que tengan un especial día y fin de semana. Muchas gracias. 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 Gracias.